Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio del libro de Génesis. Estamos en esta lección, lección número 36, viendo el capítulo 22 de Génesis, donde se nos va a hablar del mandamiento de Dios a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Tal vez uno de los momentos más reconocidos en la vida de Abraham, es este momento cuando Dios le pide viajar y sacrificar a su hijo Isaac en un monte que Dios le iba a enseñar. Así que vamos a ver esta lección juntos y vamos a seguir la presentación aquí para ver esta grande lección en la vida de Abraham y ciertamente en el libro de Génesis. Vamos a comenzar leyendo el texto como siempre hacemos y vamos a ver los primeros dos versos que se nos van a presentar aquí y para ver verdad este mandamiento de Dios a Abraham. Dice así el texto, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, vamos a detenernos aquí, como digo, verdad, vemos primeramente la prueba de Dios presentada a Abraham, el mandamiento de Dios, ¿no? Cuando viene Abraham y le dice, quiero que viajes a esta tierra, a este monte donde voy a pedirte sacrificar tu hijo en holocausto. El texto dice específicamente que Dios probó a Abraham, ahí en el verso uno, ¿no? Y siempre es importante definir lo que es una prueba en contraste a lo que es una tentación, porque no son la misma cosa, ¿verdad? A veces uno pregunta si Dios pone a prueba. La Biblia dice que Dios pone a prueba a las personas de vez en cuando, como hace aquí con Abraham y en otros lugares en la Biblia, ¿no? Pero esta probar o esta palabra probar o una prueba que Dios pone en la vida de alguien, no es lo mismo que una tentación, es algo diferente, ¿no? Vamos a dar una definición a esto. Prueba es algo que Dios hace con el fin de fortalecer la fe y la vida espiritual. En otras palabras, cuando Dios pone a prueba a alguien, no es para hacer a esa persona tropezar, no es para acabar con esa persona. Una prueba debe fortalecer nuestra fe. Una prueba es para ver qué hay en nuestro corazón, si estamos dedicados a Dios como debemos. Y eso es lo que está pasando aquí con Abraham. Dios pone a prueba a Abraham. Pero como digo, no es lo mismo que decir que Dios pone una tentación en frente de Abraham. Una tentación es algo que Satanás hace con el fin de acabar con nuestra fe y nuestra vida espiritual, ¿verdad? Satanás es el tentador, no Dios. Dios nunca, dice Santiago, Santiago, pone tentación en frente de alguien. Uno nunca puede decir que es tentado por Dios porque Dios no es tentado por la maldad y no pone a una tentación en la vida de nadie, nos dice Santiago. Así que muy importante hacer una diferencia entre lo que es una prueba y lo que es una tentación. Aquí sí, dice el texto, que Dios puso a prueba aquí a Abraham cuando le pide hacer esto de sacrificar a Isaac. Ahora, también antes de seguir mucho más adelante, necesitamos anotar que no sabemos cuánto tiempo exactamente ha pasado desde el fin del capítulo 21 y el comienzo del 22, porque sólo dice que después, después de estas cosas, ¿no? Conectando, obviamente, al capítulo 21, con lo que hemos visto en las últimas lecciones, con el comienzo de este capítulo. Pero no se nos dice cuánto tiempo ha pasado, así que es un poco difícil saber cuánto tiempo ha pasado, qué edad exactamente tiene Isaac cuando todo esto pasa. No lo sabemos. Pero podemos saber que ha pasado algo de tiempo. Bueno, vamos a ir ahora al verso 3 al 5 y vamos a ver cómo sigue aquí la historia, ahora con la respuesta de Abraham. Cuando Dios le pide hacer esto, ¿cómo responde Abraham? Verso 3 dice, Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, Esperar aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Bueno, vamos a detenernos aquí. Vemos la respuesta de Abraham al mandamiento de Dios. Y vamos a ver un par de cosas aquí, ¿no? Algo que siempre es interesante para mí es que la obediencia de Abraham al mandamiento de Dios fue inmediata. No pasó mucho tiempo porque dice el texto en el verso 3 que se levantó muy de mañana, muy de mañana, el día siguiente, ¿verdad? Entonces Dios le da un mandamiento, al día siguiente Abraham está obedeciendo. Esa es una obediencia rápida, una obediencia inmediata, ¿no? Y vemos que el mandamiento de Dios no es un mandamiento fácil para obedecer. Sin embargo, Abraham toma acción para obedecer la palabra de Dios rápidamente, ¿no? Y eso es importante ver. También vemos que él fue al lugar que Dios le dijo. Abraham siguió las instrucciones de Dios. Cuando Dios le da instrucciones específicas, Abraham sigue esas instrucciones, ¿verdad? Él las guarda al detalle. Y eso también podemos ver siempre es importante. Queremos obedecer lo que Dios dice. ¿Cuáles son esas instrucciones, no? Y también vemos algo interesante que Abraham hace todos los preparativos en el verso 3. Corta leña para el holocausto y se va. Llega al lugar al tercer día. Entonces sabemos que es un viaje de tres días. Y finalmente llega a Abraham y mira lo que él dice a los siervos. Esto demuestra algo muy interesante. Cuando él dice a sus dos siervos, ustedes esperen aquí con el asno, yo y el muchacho vamos a ir hasta allá y vamos a adorar y luego volveremos a vosotros. Qué palabras tan interesantes aquí. Porque Dios ya le ha dicho a Abraham que él va a sacrificar a Isaac, su hijo. Pero Abraham tiene una confianza puesta en Dios que es muy impresionante. Él sabe que Dios que Dios va a hacer algo. Tiene la convicción de que Dios va a hacer algo. Y dice, nosotros vamos a ir, vamos a adorar y vamos a volver, los dos, yo y el muchacho. Qué convicción, ¿verdad? Tuvo Abraham en Dios. Es muy impresionante esa parte siempre para mí. Bueno, siguiendo adelante en los versos 6 al 10, vemos un cuadro muy hermoso aquí entre Abraham y su hijo Isaac. Las palabras que se hablan aquí en estos versos demuestran, demuestran una relación muy hermosa entre el hijo Isaac y su padre Abraham. Y es uno de los lugares más bonitos, ¿verdad? En la historia de estos dos, Abraham y su hijo Isaac. Vamos a verlo. Versos 6 al 10, dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, dice el verso 8. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Bueno, deteniéndonos aquí en el verso 10, palabras hermosas entre los dos, vemos la acción que toma Abraham en poner la leña sobre su hijo, y él va cargando la leña, ¿verdad? Y pues la descripción que se nos presenta dos veces, si la anotamos aquí, verso 6 y verso 8, dice que los dos fueron ambos, fueron ambos juntos, ambos caminaban juntos, ambos hablaban juntos, ¿verdad? Y el texto nos dice esto dos veces, demostrando allí la relación que tenían padre e hijo, caminando juntos, hablando juntos, yendo juntos, una relación ciertamente cercana, una relación que, según Isaac, me imagino, iban para adorar a Dios, padre e hijo, ¿verdad? Entonces, muy, muy hermoso la presentación que vemos de los dos, los dos hablando, e Isaac preguntando esta pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está el cordero? Yo llevo la leña, tenemos el fuego, hasta el cuchillo tenemos, todo está listo para hacer un sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? Y obviamente en el texto bíblico, pues esta es la pregunta, Isaac es el cordero que se va a ofrecer, ¿verdad? Pero Isaac no sabe eso, y le pregunta. La pregunta pega, me imagino, el corazón de Abraham, pero la respuesta de Abraham es muy interesante cuando él dice, Dios se proveerá por un cordero, lo cual significa, la palabra proveer aquí es muy interesante porque en verdad significa que Dios verá por ello. Dios verá, Dios mirará por su sacrificio. La historia de Génesis es una que nos presenta a Dios como el que mira o ve todas las cosas. Hasta en la creación, recordamos, cuando se dice que Dios vio lo que había creado y era bueno. Y Dios vio y era bueno, ¿verdad? Entonces la historia de Génesis es como Dios ve todas las cosas. Recordamos a Agar, que ya hemos visto varias veces cuando ella está en gran necesidad en el desierto dos veces y Dios mira a la necesidad de Agar y hasta Agar dice en el capítulo 16, recordamos, Ahora yo he visto al Dios que me ve. Y bueno, muchos otros lugares en Génesis nos llama la atención hacia el Dios quien mira nuestra situación. Aquí pues, Dios es quien mirará o quien verá por proveer el sacrificio necesario. Dios se encargará de eso. Dios verá por eso. Dios proveerá. Y claro, esto demuestra una gran confianza y convicción que tiene Abraham. Dios va a hacer algo. No sé cómo o qué exactamente, pero yo tengo confianza en Dios. Luego nos habla el texto de cómo Abraham edifica el altar y coloca allí a su hijo Isaac. En algún momento, claro, Isaac se dio cuenta que él iba a ser el cordero. Y el texto no nos habla de eso, ¿verdad? Nunca nos habla de qué hizo Isaac, pero vemos, creo, que Isaac es obediente porque no trata de escapar, no trata de huir, ¿verdad? Isaac se somete al cuidado de su padre, aunque eso significa su propia muerte. Entonces, no solamente creo es Abraham obediente aquí. Creo que debemos entender por implicación que Isaac también es obediente. Esa sumisión a su padre es muy importante, creo, también captar aquí en la forma en que Isaac se pone o se queda en el altar, ¿no? Sabiendo que su padre está por matarlo. En algún momento llegó a esa conclusión y él fue obediente aún en el momento de su muerte, aparentemente, ¿no? Bueno, qué interesante, ¿no? Esta parte del texto y la lección. Vamos a continuar a la sección siguiente, verso 11 al 14, donde vemos ya la acción de Dios. Dice así el verso 11 al 14. Extendió Abraham su mano, tomó, perdón, verso 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, eme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Bueno, la acción de Dios aquí, en respuesta a la obediencia de Abraham, y pues esta es la parte de la historia que nos gusta mucho, ¿verdad? Porque vemos que Dios viene en rescate de Isaac. Dios viene para salvar a Isaac, ¿verdad? Dice específicamente que Dios detuvo la mano de Abraham cuando le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Vemos la acción de Dios aquí. Él es quien va a salvar ahora a Isaac. Le habla a Abraham, ¿verdad? Desde el cielo. Y dice, el ángel de Jehová le habló desde el cielo. Vamos a volver a esto en un momento, hablar o identificar a este ángel de Jehová. Pero vamos a ver lo que se le dice primero, ¿verdad? Entonces, no extiendas tu mano, no le hagas ningún daño. Está bien. Ya conozco que temas a Dios. Ahora, esta frase, algunos podrán decir, bueno, que no es verdad que Dios conoce todas las cosas. ¿Por qué aquí se dice, ya conozco que temas a Dios? Como si Dios no supiera esto, y así Dios no tenía conocimiento de esto. Y claro, debemos afirmar, Dios sabe todas las cosas. Él sabe que Abraham va a obedecer. No es misterio para él. Pero aquí se llega a la conclusión de la obediencia de Abraham y el conocimiento de Dios es más un reconocimiento. Dios está diciendo, sí, tú eres un hombre obediente. Y se proclama, ¿verdad?, que Abraham teme a Dios para el bien del lector, para los que están leyendo la historia. Somos nosotros quienes llegamos a esta conclusión. No es Dios como diciendo Dios no sabía lo que iba a ser Abraham. Abraham llega a esa conclusión, pero los que leemos esta historia necesitamos ver y ser confirmados de que Abraham ciertamente va a obedecer a Dios, teme a Dios en todas las situaciones, ¿no? Podemos decir que esta frase se habla más para el bien de quienes leemos esta historia. Y nosotros llegamos a la conclusión, oh, sí, es cierto, Abraham teme a Dios. Y bueno, hablando de esta fe de Abraham, ha crecido mucho, ¿no? Han habido momentos que Abraham, no sé, pues, ha portado de la mejor forma, no confiando en Dios siempre. Pero ya llegando en este momento, vemos que la fe de Abraham en verdad se ha puesto muy firme y fuerte. Me imagino que ya cuando Abraham ve que Dios está cumpliendo sus promesas, especialmente la provisión de Isaac, el nacimiento de Isaac, esto le fortalece más a su fe, ¿no? Y es eso importante ver aquí también, creo. Bueno, también debemos considerar, claro, y obviamente la provisión de Dios. Dios es quien hace todo aquí, ¿no? El cordero que va a sustituir por la vida de Isaac es provisto por Dios, tal como Abraham dijo. Y claro, hermanos, no estamos hablando sólo aquí del encuentro de Abraham con Isaac y el sacrificio de Isaac, porque esta historia, pues, muy bien refleja lo que Dios va a hacer en la actualidad, en el futuro, cuando el Padre ofrece a su Hijo como el Cordero, quien va a morir en la cruz, para, sí, salvarnos a todos nosotros, derramando su sangre, ¿verdad? La cruz de Jesús, el sacrificio de Cristo, el Hijo, obediente al Padre, es lo que esta historia en verdad nos recuerda. El gran sacrificio de Jesús, la obediencia de Jesús a ser sacrificado en el altar, que es la cruz, es lo más importante aquí, ¿verdad? La salvación necesaria es provisto por Dios. Esa es la lección que vemos aquí. Bueno, y pensando un momento en Isaac, casi se puede decir que Isaac volvió de entre los muertos, que no, en un tipo de resurrección. Porque en la mente de Abraham, Isaac está muerto. Abraham lo iba a matar. Y también puedo pensar que en la mente de Isaac, él estaba muerto también, porque sabía que su padre lo iba a matar en ese momento. Entonces, cuando Dios interviene ahí y detiene la mano de Abraham, y Isaac no tiene que morir, es casi como recibir a Isaac de nuevo. Muerto, muerto en su mente, en su corazón, pero luego devuelto a él, por Dios. De una forma, podemos decir, que estaba muerto, pero ahora vivo, Isaac. Y podemos, creo, concluir que de aquí en adelante, Isaac iba a saber muy bien lo que significaba ser un sacrificio vivo, ¿que no? Un sacrificio vivo, ese es un pensamiento muy importante. Como dice Romanos, capítulo 12, verso 1, que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo. Muy bien, reflexionando el contenido de esta lección. Isaac ahora es un sacrificio vivo. Su vida no le pertenece a él. Su vida le pertenece a Dios. Dios le ha salvado. Y esa verdad es algo que se puede aplicar a cada cristiano que ha sido renacido, que ha sido bautizado, limpiado por la sangre del Cordero. Ahora nosotros somos sacrificio vivo, tal como fue Isaac. Ya no vivimos nosotros, dice Pablo, sino que Jesús vive en nosotros. Nuestra vida le pertenece a él. Ese es un pensamiento muy importante que sale, en verdad, de este texto. Bueno, vamos a devolver por un momento y hablar del ángel de Jehová que se identifica aquí. ¿Quién es este ángel? Porque dice ahí el texto que el ángel de Jehová habló a Abraham desde el cielo. Esta figura, este carácter, este ángel de Jehová, aparece en diferentes lugares en el Antiguo Testamento. Y siempre hay pregunta, dependiendo del texto que estamos viendo, ¿quién es este ángel? Bueno, algunos, tratando de contestar esta pregunta, dicen o piensan que es Jesús. La manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento en forma de este ángel de Jehová. Y hay varias razones por qué se dice esto. Y podemos ver aquí que una de las razones que lleva a algunos a concluir esto es porque el ángel habla las palabras de Dios. Tal como si el ángel fuera Dios. Y por eso algunos piensan, ¿verdad? Tal vez esto es Jesús. Otros piensan que este ángel es solamente un ángel quien habla por Dios y representa a Dios, pero que no es Dios mismo. Y cuando el ángel habla las palabras de Dios, él está hablando en representación de Dios. En otras palabras, no es Dios mismo, no es Jesús, no es el Espíritu Santo, no es el Padre, sino que es un ángel quien representa a Dios. Y algunos afirman que eso es lo que estamos viendo cuando vemos el ángel de Jehová en diferentes versos bíblicos del Antiguo Testamento. Yo creo que es importante siempre considerar el contexto, ¿no? El contexto de cada pasaje donde se encuentra esta frase o esta descripción es importante tomar en cuenta para poder identificar quién es este ángel de Jehová. Lo único, hermanos, que me gustaría añadir aquí es que normalmente, y no puedo pensar en algún texto donde Dios el Padre, o Dios el Hijo, o Dios el Espíritu Santo, es referido como un ángel. Solo los ángeles son descritos como ángeles. Entonces, al decir que este es Jesús en el Antiguo Testamento, me cuesta un poco porque el Señor no es un ángel en ningún lugar. Los ángeles fueron creados por Jesús, por Dios el Padre, por el Espíritu Santo. Y decir que Jesús es descrito como el ángel de Jehová siempre me cuesta, ¿no? No lo puedo decir porque es casi como poniendo al Señor Jesús en una categoría más baja a lo que en verdad Él pertenece. Jesús es el Todopoderoso Hijo de Dios. Es la Deidad, uno de los tres miembros de la Trinidad. El Creador de todas las cosas, el Señor de todas las cosas. Y decir que el Señor es el ángel de Jehová, no puedo llegar a esa conclusión. Yo sé que las palabras que se hablan aquí son palabras de Dios, pero aún el ángel cita las palabras de Dios. Si ponemos atención cuidadosamente en el verso 15 que estamos por ver, en un momento va a decir que llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez y dijo, En otras palabras, cuando el ángel habla lo que estamos por ver aquí en el verso 15, él está hablando de lo que Dios ha dicho. No es el ángel quien está diciendo lo, sino que el ángel que está hablando las palabras de Dios ya dichas. Entonces, para mí, yo creo que es un ángel que representa a Dios, que habla palabras de Dios en el momento. Pero, como digo, no puedo concluir así nomás que esto es Jesús, el poderoso Hijo de Dios. Bueno, ustedes pueden pensar, tienen sus pensamientos, ¿verdad? Pero esa es mi convicción en este momento. Como digo, en el verso 15 comienza a hablar el ángel por segunda vez hasta el verso 18, y básicamente lo que le va a decir a Abraham es que le va a repetir las palabras de Dios a Abraham, las promesas que Dios ya le ha dado a Abraham. Vamos a terminar leyéndolo. Pero dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Luego el verso 19 añade que volvió Abraham a sus siervos, se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba, en otras palabras, al sur, al mero sur de la tierra prometida. El punto, hermanos, es que la fe de Abraham ha sido confirmada otra vez, y las palabras que Dios habla de bendición son repetidas aquí. Como Dios va a bendecir a Abraham, como él va a ser una bendición a todas las naciones, ¿verdad? Y podemos decir que todas las promesas que Dios ha hecho a Abraham se repiten aquí nuevamente, después que Abraham ha demostrado su fe de esta grande manera una vez más. Es una historia muy hermosa, ¿no? Una historia hermosa de la obediencia de Abraham, la dedicación de Abraham, la obediencia de Isaac, pero más la provisión de Dios, y lo que Dios hace en la cruz para ofrecer a su hijo. Ciertamente, la historia más grande del amor de Dios, ¿no? Bueno, terminando aquí, pues, nuestra lección, voy a resaltar unas lecciones para nosotros hoy, principios, ¿verdad?, que salen del texto. En primer lugar, Dios pone a prueba a sus hijos hoy, así como hizo con Abraham. Yo creo que sí, es sí, algo que Dios hace. De vez en cuando, Dios permite, Dios pone pruebas en nuestra vida para probar nuestra fe. Vemos textos como Deuteronomio 8, versos 1 al 5, donde ahí se dice que Dios puso a prueba al pueblo de Israel también. Y en otro texto, en Juan capítulo 6, en el Nuevo Testamento, los primeros cuantos versos, dice que Jesús puso a prueba a Felipe, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que Dios pone a prueba todavía a sus hijos para que nosotros podamos ver en qué nivel está nuestra fe. También podemos ver, como ya hemos dicho, que esta historia de Abraham e Isaac es una figura de lo que Dios y el Señor Jesús harán en la cruz. El sacrificio final más grande para salvar a todo el mundo, ¿verdad? También hemos visto que la obediencia a las palabras de Dios es importante. Abraham obedeció en detalle lo que Dios le dijo. Y también vemos la convicción que tenía o que tiene Abraham en esta historia de que Dios iba a hacer algo. Dios va a proveer de alguna manera. Dios sabe lo que necesitamos. Dios se encargará. Dios se verá por nuestras necesidades, así como afirma Abraham. Y finalmente, la importancia de vivir una vida en sacrificio vivo, como ya mencionamos, lo cual siempre demuestra nuestra dedicación a Dios. Vivimos una vida nueva gracias al sacrificio de Jesús. Ahora nosotros somos, y queremos seguir siendo, sacrificios vivos, dedicados a Dios. Muy bien, hermanos, espero que esta lección pues sirva para animarnos y siempre hacer que nuestra fe pueda crecer al estudiar más la palabra de Dios. Hasta la próxima lección, espero que estén bien y bendiciones para todos. Como siempre, gracia y paz. Gracias. Gracias.